Ya tengo todo. Mañana nos encontramos a primera hora donde ya sabes. Cambio y fuera. Ya, ya, ya. Cambio y fuera, eh. Viejita, llegó la hora de vengarte. Ellos de qué serán capaces por odio. Hola, hola. Hola. Y ellos de qué serán capaces por amor. Se les ve muy bien juntos, ¿no? ¿Todo bien, amor? No te pierdas. Al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche. En América.